Degustaremos los sabores tradicionales de la mixtura gastronómica de los afrobaianos y los afrocaleños. En este momento el camarón, la jaiba y el monchillá tiene un valor para uno. De cada día sabemos que la podemos encontrar en nuestro raizal, en nuestro río, agua dulce. Caminando con tumbao, desde Santiago de Cali, Colombia, hasta San Salvador, la Bahía de Todos los Santos, Brasil. Sábado, solo por Telesur.